Voy a comer al Museo del Jamón, fue recomendación de mi amiga Lizy y resulta que el Museo del Jamón está aquí a dos cuadras de donde yo estaba y pues bueno voy a probar jamón y una cerveza. Pues hoy es el último día, sentimientos encontrados y grandes historias y aventuras, hoy que necesité el despertador se me olvidó ponerlo, así que este viaje ha resultado ser una catástrofe entre la coordinación del despertador y yo. Es que no sé en qué plaza estoy, pero está muy bonita, ¿no? El Museo del Jamón está allá, si es que quizás Liz me puede decir dónde estoy. Saludos.